Alta te digo un secreto, yo soy la única que tengo padres y si lo quieres saber, la primera pista lo tienes en la piscina ¿En la piscina? ¿Pero entonces qué hay en la maldita piscina? ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces, Calvo? ¿Qué haces? ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces, bro? ¡Hola! ¡Chavales! ¿Pero cómo hemos sacado hasta la piscina llena de bolas? ¡Sobre, pero está la piscina llena de bolas! ¡Vamos al Calvo, no! ¡Calvo, calvo, calvo! ¡Vamos a la cabeza! ¡Vamos a la cabeza! Chicos, y si tiramos a Max a la piscina, porque él nunca ha nadado en la piscina, ¿no? De esta casa. Y de hecho en la casa anterior se bañaba un montón. Efectivamente, así que Max, tu primer baño va a ser con un montonazo de pelón. ¡Tres, dos, uno! ¡Suscribiros y dale a like! ¡Vamos, Max! ¡Corre, Max! A ver, has ido donde nada, ojo. A ver, nada, 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 Max. Porque el Axe es un nadador profesional, míralo. ¡Le encanta nadar! Nada mejor que yo, mira, mira, mira. Bueno, pues posiblemente... ¡Eh, hacemos una carrera contra Max! Chicos, venga, una carrera contra Max. Mira, está justamente ahí. Max, hacia ahí. Vamos a ti, medio, tres. ¡Corre, corre, Max! ¡Corre, corre, Max! ¡Corre, corre, voy a nadar como un perro yo! ¡Como un perro, como un perro, como un perro! ¡Ganado, Max, y se va! ¡Hola! ¡Qué perro más mojado! ¡Max, has ganado! El caso, chicos, es que tengo una noticia muy, pero que muy, muy, muy rara. ¿Cómo que rara? Pues es rara, del 1 al 10 es un 50 de raros. Es muy rara. ¿Un 50 como los 50.000 likes que tiene que tener este vídeo? Efectivamente, y las 50.000 suscripciones que tenéis que dejar ahora mismo. El caso es que la ninja del pozo me ha dicho que tiene padre, Naka. ¿Eh? Que tiene padre. Padre tiene que tener. Ya, hombre, pero dice que es una persona que quizás nosotros conozcamos. ¿Que conozcamos? Qué raro, ¿no? A lo mejor es la hija de algún amigo nuestro o algo. Según. ¿Alguien que conocéis por ahí? Sí, es raro. Y me ha dicho que la primera pista de quién es el padre está en la piscina, por lo cual, ¡Buscar! ¡Vente a la cara conmigo! ¡Vente a la cara conmigo! Vale, claro, vamos a buscar, a ver. Puede estar la piscina, obviamente, se ve entera y no tiene muchas cosas, entonces... A ver, aquí, esto huele raro, ¿eh? ¿A qué hora hago? ¿Qué? Max, ayúdanos a buscar una pista, tío. Puede estar debajo de alguna... ¡Hola! ¿Qué ha pasado, chicos? Para el botón, hermano. ¡Han de encender el maldito espesor de agua de la piscina! Lo único que hay en la piscina es literalmente el desagüe. A lo mejor hay algo dentro del desagüe y todavía no nos hemos enterado. Voy a investigarlo. No podemos abrir el desagüe. Está cerrado, tío, es imposible. ¡Ostras! Chicos, chicos, venid, venid, correr, 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 una cosa. ¿Y si la pista está dentro de una bola de plástico? ¡Bolas de plástico por allá! ¡Vamos! Aquí hay muchísimas, pero no necesitas muchísimas, muchísimas bolas de plástico. Fijaros cuántas hay. ¿Dónde puede haber una maldita pista, tío? Porque aquí hay miles y miles de bolas de plástico. Me cago en la leche. Esta no, esta no, esta no, esta no. Esta no, esta no, esta no. ¡Chica, la tengo! ¡La tengo! ¿Cómo? Que no, que es broma. Joder, calvo eso. ¡Hasta, calvo! Hasta esto va a ser imposible, tío. Hay miles de bolas, tío. ¿Cómo vamos a encontrar una bola diferente? Vamos a estar aquí todos los días, tío. Pero bueno, que si no, ¿qué hacemos? No. Y esto... ¡Eh! ¡Chavales! ¿Qué? ¡Que hay algo aquí dentro! ¡Corre, vamos para ir a ver! ¡Vamos para ir a ver! ¡Vamos para ir a ver! ¡Mira, que tiene una raja y todo, bro! ¡Mira! ¡Uy, lol, lol, es verdad que tiene... ¡Pero este no se ve la nota! ¡Hay una notación por cien real! ¡Holo, holo, holo! La segunda pista está en el aire junto a la música. ¿Cómo que es junto a la música? ¿Qué? La segunda pista está... En el aire junto a la música. Mira, no se esté mintiendo. La segunda pista está en el aire junto a la música. ¿Pero qué música hay aquí? Creo que sé dónde está. ¡Vale, correr, acompañarme, acompañarme, acompañarme! ¿Dónde está? ¡Vale, yo sé dónde hay un altavoz! ¿Pero qué dices, Akar? ¿Cómo va a haber altavoz? Esto de aquí descubrí que es un maldito altavoz. Vamos a hacer unos altavoces ahí. Es un cubo del Minecraft. Que son altavoces. Mira, esto es donde rebota un altavoz. Y de hecho, aquí hay otro altavoz. Y aquí me di cuenta porque hay un botón que pone play. Esto es para cambiar la canción, imagino. Y esto será pues para programar o algo. No sé. ¡Vale! ¿Qué pasa? ¡Hay una nota! ¡No, Akarín es el maldito mejor! ¡La música en el aire! ¡Esto es la música en el aire! ¡Es verdad! ¡Vale, vale, vale! Vamos a abrir la nota y vamos a ver lo que pone. En las torres vive la niña. ¿What? En las torres vive la niña. En las torres vive la niña. En las torres vive la niña. Por lo que pasa, ¿qué torres hay en esta casa? Bueno, chicos, yo me voy para abajo, ¿vale? Que tengo que ir a hacer una cosa. ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Te acuerdas el castillo que le regalé a Ari hace nada? Sí, pero eso no será, ¿no? Pues no sé, vamos a ver. ¡Se conquistó el castillo! ¿Pero qué haces fuera del maldito? ¡Vamos con el maldito castillo, maldita niña del castillo! ¡Vale! ¡Es mío! ¡Hola, niña, lujo! ¡Me tengo! ¡Corta! ¡Corta! ¡Corta, niña! ¡Pero qué has hecho a mí, maldita amigo! ¡Eh, maldita niña! ¡Me quede de cara! ¡Me quede de cara! ¿Por qué está dentro de nuestro castillo? ¡Nakar! ¡Me está persiguiendo, yo qué sé! ¡Ala, ala, ala! ¡Me quiere morder! ¡No, ala! ¡Me quede morder a su maldita niña! ¡No! ¡Quieta! ¡Quieta ahí! ¡Quieta aquí! ¡Soy el maldito FBI! ¡A ver, niña del pozo! ¿Dónde está la siguiente pista? ¡Eh! ¡Maldita niña! ¡No te voy así! ¿Dónde está la maldita pista? ¡No me voy a jugar! ¡Dios no! ¡No, no puedes jugar en el castillo! ¿Jugar conmigo y encontrarás la pista? ¡Vale, vale, vale! ¡Pues vamos a jugar! ¡Yo no quiero jugar contigo! ¡Ah, no! ¡Ya te puedes estar yendo! ¡Vale, vale! ¡Tantila! Que vas a llamar a tus amiguitos, los niños ratas ¡Papi, papi! ¿Cómo es que papi? ¿Papi? ¿Yo? ¿Harta? No, yo no sé el papi ¿Qué dices de papi? No serás con el padre Y estás ocultándonos tanto a nosotros Como a ellos Que tú eres el padre de la niña del pozo ¿Qué dices? ¿Cómo voy a ser yo el maldito padre? ¿Estás loco de la cabeza? Déjame en paz Encontrar las pistas en el castillo ¿Dónde va? ¿Que se está metiendo dentro de casa, tío? Si ya me da igual Yo solamente quiero encontrar las malditas pistas Qué rara está, Harta Está como súper raro Y yo creo que a lo mejor Puede ser que él se alpare la niña del pozo No sé, a lo mejor me estoy equivocando Y me lo hubiese dicho Pero está muy raro, ¿eh? Harta, ¿qué pistas estás buscando? Estás muy raro, tío No, yo simplemente estoy buscando Entre las pistas en el castillo Lo que ha dicho la niña del pozo Es que estás muy raro ¿Qué dices, tío? Ponte a buscar las pistas del castillo Y cállate Bueno, pues voy a buscar, a ver Vamos, vamos, vamos a buscar Vamos a buscar Harta, tengo la pista Tengo la pista Tengo la pista Ay, qué cerda A ver, la cosa es que puede estar en cualquier tipo de esquina A ver, a ver, a ver Justamente por aquí Por el tobogán No tengo mucha cosa A ver, donde el cañón Puede haber algo No tiene pinta de haber nada Raro, raro A lo mejor Uy, 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 uy Me cago en el castillo Cabestillo Aquí dentro A lo mejor Entre las cosas Aquí puede haber cualquier tipo de cosa A lo mejor está debajo del castillo Es verdad A ver A ver, debajo del castillo Uy, lo que hacen aquí los libros Estos libros No sé No, que voy a dejar yo estos libros A ver, Maximusquad Tenemos absolutamente toda la saga de los libros Pero un poco desordenada, la verdad Tenemos justamente el primer libro de arte contra la polémica El segundo de arte de la polémica máxima Contra el alien máximo Que es el tercero Y el último de la Maximusquad Que por cierto, absolutamente todos los libros los tenéis en la primera línea de descripción En Amazon y en artamoda.com O también los tenéis, ¿dónde? En vuestra librería más cercana Efectivamente, en la librería más cercana también los vais a encontrar Pero bueno, estos libros no los hemos puesto nosotros Así que a lo mejor dentro de cualquier libro Puede haber cualquier tipo de pista En verdad, dentro de algún libro puede haber una pista, tío De la Maximusquad, que es el último que ha salido A ver No, creo que aquí dentro no hay absolutamente nada En el segundo tampoco hay nada, ¿eh? Esto no es cosa del libro Y es... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Buah, me suena un montón ¿Qué es esto? Es el juego del ahorcado Es verdad, mira Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis letras Hola, niña del pozo A ver, ¿tienes seis letras? Sí ¿Qué es? Dime letras Vamos a jugar a... ¿Tiene cualquier letra? ¿La A? Sí ¿Sí? ¿Dónde? En el segundo y en el último lugar Vale A Vale, no tenemos nada No tenemos nada de momento Pero... ¿La D? No No tiene D, ¿vale? Eh, la F de Franela Sí Fa Y acaba en A Fa Facundo Farmacia Francisco, francés, Franela Franela ¿Franela? No, pero en Franela Falta una R Sí ¿Tiene una R? Sí En el tercer lugar Ah, pero Franela es el segundo ¡Farola! Sí, es su último juego de una Farola ¿Sí o no? Sí, sí, sí ¡Sí, qué hago! ¡Adiós! Pero para que una... ¿Cómo está la farola? ¿Una maldita farola? Pues las farolas, ¿dónde están? En la calle Las únicas farolas que hay es en la calle Vale, pues vamos a bajar, ¿no? Vamos a ver lo que quiere la niña del pozo dentro de una maldita farola ¿Por qué iba a esconder una pista en una maldita farola? ¡Oh, oh, 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 Max! Se acaba de reventar la galleta, Max ¿Pero qué te está pasando? Que eres un perro bailarín Baila solita, señorita Max Un poquito de bachata, venga Ahí está mi princesa Vamos a por la farola Vale, corre, vamos a la farola Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a seguir justamente este camino Aquí hay como teléfonos y cosas raras de gente que trabaja en sondeos a máquina y pozos abiertos ¿Tenemos un pozo abierto? Pues no lo sé, no lo he visto la casa A ver, a ver... ¡Eh, Calvo, ¿qué haces? ¿Qué haces, Calvo? ¡A por él, Naka, a por él! ¡A por él, a por él! Vale, a por él, a por él ¡Rodealo, rodealo, rodealo! ¡Muy bien, Calvo, se ha robado la pista la niña del pozo! Creo que el Calvo nos quiere esconder algo ¡Naka, Raka, ¿dónde estás? ¡Se va por el monte! ¡Eh, tú, Calvo! ¡Lo tengo, lo tengo, Naka, lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Hola, Calvo! Estoy aquí, Calvo ¡Riviéntelo! ¡Huelvo! ¡Huelvo, es súper rápido! ¡Rodealo, rodealo, Naka, rodealo! ¡Se mete, se mete! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Hostias! Vale, se está yendo abajo, Naka ¡Sigue, sí, 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 sí! ¡Vete, dale, mete! ¡Maldito Calvo, maldita sea! ¡Cerno asqueroso! ¡Calvo, ¿dónde estás? ¡Má, Calvo, ves al Calvo! ¡Naka! ¿Pero dónde estás? ¿Dónde has ido? ¡Estamos perdidos! ¡Hola, qué ropa y todo! ¡Qué asco! ¡Mira, mira! ¡Madre mía, qué es esto, tío! ¿Aquí ve a alguien o algo? Pues no sé si vive alguien Pero eres consciente De que hemos perdido Absolutamente toda la pista, ¿no? No sé, tío Corre mucho el Calvo, tío Se ha escapado por abajo ¡Maldita sea, tío! Pues nada ¡Holi, macho, tío! Es que no hemos podido conseguir... ¡Eh, eh! ¡Hola, hola, niña! ¡El pato! ¡No, no, no, no! ¡No lo dispares! ¡No lo dispares, no lo dispares, por favor! ¡No lo dispares, por favor! ¡Hul, no! ¡Hul, no, no! ¡Que nos ha robado la maldita pistola! Sí, por la noche ¿Y por qué nos roba la pistola? Bueno, el caso es que hemos tenido un pequeño problema Y es que el Calvo nos ha robado la pista de la farola Y no hemos podido conseguir nada ¡Oh, pobrecillo! Es que nos la ha robado, se ha ido corriendo Y eso, es que se está comportando un poco raro Pero bueno Yo no sé por qué ¿Por qué? Bueno, la pista... Yo sé cómo la conseguir Tienes que conseguir una papaya ¿Una papaya? ¿Una papaya? ¡Wow, qué guapo! ¡Una vasita papaya! ¿Lo queréis o no? Vale, vale, pues darnos una papaya Pero ¿dónde está la maldita pista de la papaya? ¡Una papaya! ¿Pero dónde está la pista de la papaya? Dentro de la papaya ¿Y qué hacemos con la maldita papaya? ¡Déjame la vi! Pues yo quiero... Yo quiero anacar que... ¡Una, no! Pueda mucho Tiene muchas capas ¿O sea que la pista está dentro de la papaya? Sí, ahí está Creo que toca sacar la artillería pesada La artillería pesada contra la papaya La víctima de hoy Buah, es que estos cohetes Lo mejor de todo es que no explotan en el acto Sino que se tienen que tirar para arriba Así que la verdad es que no tenemos ni idea de hacia dónde van a ir Hemos metido justamente dentro de la papaya este petardo Así que vamos a ver qué es lo que pasa ¡Corre! 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 ¡ desintegrar la papaya o sea, por todos lados ¿Dónde está la papaya? ¿Dónde está la papaya? ¿Dónde está la papaya? Ha caído absolutamente toda la papaya ahí Entonces, ahora necesitamos buscar una hoja ¿No? ¿O algo? Vale, pues habrá salido volando ¿No? Pues no sé Calvo, bájate, bájate Vale Creo que tenemos la maldita pista Es un cartón que se ha reventado Vale, se ha reventado más o menos Creo que puede ser la última pista Suscribiros al canal, darle un pedazo de like A este vídeo y es uno de vosotros Eres tú, voy a ser yo Eres el padre, eres el padre Es el calvo, es el calvo Claro, ¿cómo vas a ser tú, cómo vas a ser yo? ¿Lo sabríamos alguno de los dos? El único que puede ser es el calvo, porque claro, los niños La caseta comunicada Con la que está San Paul, tú llevas aquí tiempo Escúchame, calvo Sí, huele a papaya, y huele a que nos estás mintiendo No, yo no estoy mintiendo de nada ¿Es tu hija la niña del pozo, sí o no? No, que no, que no No tendrás más hijos por aquí en esta casa ¿Qué, calvo, sí o no? No, no es mi hija ¿Te estás poniendo muy nervioso? No, no, estoy tranquilo ¿Y de quién puede ser la hija? Solamente del calvo A ver, chicos, que yo no soy Otra vez se nos ha vuelto a escapar el maldito calvo Pero tiene sentido, eh Es el calvo 100% Tiene una caseta en la anterior Maximo House Tiene una caseta aquí Y cuando desaparecía lo mejor Se metía en la caseta de la anterior Maximo House Venía a esta Maximo House Y visitaba a los niños Yo creo que lo más fácil es preguntar a la niña del pozo Directamente si es el calvo o no Es el calvo su padre Ah, hola, ¿pero qué haces? ¿Pero cómo? ¿Cómo ha llovido? A ver, si está en la nube pero no ha llovido Porque estábamos todos el maldito tiempo aquí Pues mirad A ver, eso lo has hecho tú con la pistola Lo has hecho tú, eh No, no te preocupes El caso es que te íbamos a preguntar una cosa bastante, pero bastante seria Y es que ¿Quién es tu padre? Los quiero descubrir poco a poco Bueno, creo que sabemos algo más de lo que tú crees Sí, creo que sabemos muchas cosas más de lo que tú te crees ¿Cómo qué? Bueno, ¿tu padre tiene pelo? ¡Tu padre es el calvo! Bueno, sí, mi padre es el calvo, ¿y qué? ¿Qué? Te lo dije ¿Cómo que tu padre es el calvo? Bueno, algo ya lo sabía O sea, no me sorprende tanto Porque el calvo tiene sentido Niños abandonados El calvo Casetas Cosas raras Un chico súper raro Vamos a acabar el video por aquí El calvo Y la niña del pozo Son familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!